Vamos con otro asunto y es que este año que está por terminar la cigüeña anduvo muy despistada en Monterrey en donde se dieron una serie de alumbramientos en la vía pública. Vamos a ver, es un recuento. Mientras el Sistema Nacional de Información en Salud indica que en el país casi mil niños nacen cada año en la vía pública, lo cierto es que en Nuevo León este tipo de noticias generaba asombro y felicidad en calles y avenidas. Durante el 2014, la llegada de las cigüeñas se adelantó en hogares, vehículos particulares, unidades de transporte público e incluso en el hecho del río Santa Catarina. A continuación, un recuento de algunos de estos casos. Cuando esperaba que el nacimiento de su sexto hijo se dieran en un hospital, como es común, Alma Rosa Estrada Soto, de 39 años de edad, no esperaba que su hijo, que sería llamado Carlos, fuera a llegar dentro de un taxi. Este nacimiento en la vía pública se dio en pleno carril express de la avenida Morón Esprieto, a unos metros del multimodal de Zaragoza, en el centro de Monterrey. Cientos de automovilistas fueron testigos de cómo un hombre que cargaba una mochila a la espalda pedía auxilio a un costado del carril express de la avenida Constitución, porque su mujer daba a luz en el lecho del río Santa Catarina. Minutos después, en este sector del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, llegaban paramédicos de la Cruz Roja para atender a Marta Hernández Pastor, de 31 años de edad, quien feliz veía a su nuevo hijo. Esta joven mujer, mientras era trasladada a un centro hospitalario, explicaba que junto a su pareja habían adoptado el lecho del río Santa Catarina como un hogar temporal. Todavía los involucrados de un accidente en la avenida Aron Sainz en Monterrey, no se reponían del susto, cuando de un vehículo atorado en el tráfico, se escucharon los primeros sollozos de una bebé, que recién hacía. Olvidándose de que minutos antes había sobrevivido, al ver cómo toneladas de acero caían sobre el vehículo que conducía, una automovilista, junto a las autoridades viales y otros testigos, corrían para auxiliar a la sorprendida madre. Después de caminar varias cuadras en busca de un taxi, una mujer se convirtió en mamá en plena vía pública, con el apoyo de vecinos de la colonia Zapata en Monterrey. La pareja, formada por Minerva Hernández y Antonio Sánchez, explicó que después de las primeras contracciones, la pareja salió del hogar para dirigirse a un centro hospitalario, sin vehículo, y después de no encontrar a un vecino que los trasladara, la mujer apoyada en los hombros de su esposo, pudo caminar algunas cuadras hasta que la cigüeña decidió llegar a este punto de la ciudad sin avisar. Es así como estos nacimientos en la vía pública siguen sorprendiendo a los regiomontanos. Ángel Giner, Noticieros Televisa.